Quiero recordar después de las felices vacaciones y del principio de esta década 90, que es la última de este siglo, desde estas apetencias del hombre, desde las hambres del hombre, emprendemos un camino de investigación que nos conduce hasta el infinito, que es la meta. Y sobre todo, el método que estoy siguiendo quisiera que fuera además para muchos de ustedes útil. Cuando hablamos de Dios a las personas, solemos hablar de Dios a las personas, y ese es un camino equivocado. Hay que hablar desde las personas hacia Dios. Hay que ir a la persona, ver qué pan desea y servirle aquel pan. Como Dios es pan para todas las hambres, no hay problema. Y en cambio solemos hacer lo siguiente, viene una persona despistada o con ganas de algo, y le soltamos el pan que tenemos, y le ocasiona descomposición o diarrea o vomita. Claro, pues no es el pan, el pan que yo tengo, no es el pan que tú necesitas muchas veces. Dios sí, siempre es pan para cualquier hambre, pero yo no. Entonces es fundamental que el hombre entienda quién tiene delante, y ese que tú tienes delante eres tú mismo hoy. ¿Qué pan te vas a servir? ¿El de siempre? ¿El de tus padres? ¿El de...? No. Dios se presenta como respuesta a una pregunta. Y como cada uno tiene su pregunta y su tiempo de preguntar, Dios se ofrece siempre como respuesta a tal pregunta y a tal modo de preguntar. Es decir, que desconocer al hombre es desconocer a Dios. Veremos una primera parte en la lección de hoy sobre el caminar de la humanidad, pero repito, tengan siempre presente estas dos vertientes. El caminar de los humanos es el caminar de mí mismo. Yo soy la humanidad en breve. Esto por un lado. Y decíamos que este caminar de la humanidad nos viene servido por las mitologías que muchos de ustedes conocen ya, y de las cuales diré ahora una palabra nada más. Doy por sabido que hay hecho ya un curso de mitologías, y si no ya se hará en otro tiempo, que pueden ser tres o cuatro años también. Y estas mitologías nos dan un resultado, una serie de resultados. Pero los fundamentales que hoy me interesa ver son los de la caída, es decir, el mal en el mundo, el mal en el mundo en general, y segundo, el mito de Caín y Abel. Es decir, el hombre lupus, el hombre enemigo, el hombre lobo, como recuerdan que Seneca decía siempre, el hombre es un lobo para el hombre. Bueno, con esto en la pizarra sí que podemos empezar bien. No pierdan de vista, mientras explico lo que hemos pintado, y vayan reteniendo los grandes pilares, indicadores de lo que voy diciendo, para que luego podamos sacar las consecuencias. Repito una vez más, estamos hablando, estamos haciendo un curso de antropología que no interesa como antropología, sino como preparación a la cristología. Esto tiene importancia porque la cristología es la historia de un hombre que es Cristo, evidentemente. Esta antropología es preparativa para unos cursos de cristología. La antropología es un estudio del hombre en cuanto hombre, en sus profundidades, es una filosofía del hombre. Esta filosofía del hombre no se puede llevar directamente al hombre, si no muy tarde, cuando uno tiene práctica, sí, quién soy yo, y desmenuzarme y verme y preguntarme quién soy, pero como queda tan microscópico todo, difícilmente nos enteramos bien. En cambio, hacemos una proyección, en vez de coger el yo, lo proyecto por ancho a otro yo, que es el yo humano, la historia de la humanidad, que es en grande, macroscópicamente, lo que yo soy en pequeño. Y al estudiar el devenir, el caminar de lo humano en antropología, en realidad estoy contestando a la pregunta ¿quién soy yo? Es decir, que ¿quién soy yo? Me lo puedo responder yo, teóricamente, pero prácticamente me lo responde el caminar de la humanidad. Y la humanidad caminando, ya veremos hacia dónde camina, pero camina, la humanidad caminando ha elaborado a lo largo de su caminar unas teorías. Esto es importante, ahora estamos. ¿Y dónde se encuentran aquellas teorías que intentan explicarle al hombre quién es él? Noten que no preguntamos superficialmente. Si yo pregunto, hoy tengo hambre, ¿cómo lo arreglo? Respuesta, un supermercado. Ya está. Tengo sed, ¿cómo lo arreglo? Pues, un grifo. Incluso tengo hambre de amor, ¿cómo lo arreglo? Pues, ganándole un amigo. Estos son, Maslow llamaba, las apetencias inmediatas, que tienen respuestas inmediatas, al alcance de la mano. Pero cuando las preguntas, las apetencias son profundas, las respuestas son igualmente profundas. ¿Yo quién soy? A ver, ¿dónde vas a comprar la respuesta? ¿En qué supermercado está la respuesta? ¿Yo quién soy? ¿Yo para qué estoy aquí? A ver, ¿en qué grifo vas a beber? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué sentido tiene mi vida? Estas son las respuestas que se llaman pilares del hombre, fundamentales. El hombre es, justamente, la respuesta a estas preguntas. Y no es la respuesta a la otra pregunta. Tengo hambre y voy a un supermercado y compro. Esto es una respuesta al hambre, pero no al hombre. No al hombre. El hombre no se alimenta de pan, solo ni principalmente. Un hombre puede morirse de pena y pegarse un tiro teniendo la despensa llena de pan. ¿Ves cómo la despensa no es respuesta? Uno se encuentra solo y perdido en el mundo teniendo que comer y beber, porque hay preguntas más profundas. La humanidad, desde el primer día, y esto digo que es sorprendente, casi casi sobrecogedor, desde el primer día, desde el primer bajito de la infancia espiritual y humana de la humanidad, nos encontramos con estas preguntas. El hombre desazonado, casi como que le tiemblan las manos y va preguntando, pero ¿qué pasa? No, no son preguntas de supermercado, no. ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué es eso? Se sorprende ante la realidad. Claro, es decir, que la primera centella del pensamiento, que es el humano, ya es una centella de pensamiento inquieta, no es un pensamiento sólido, sonoro, que es decir, pregunto y respondo, quiero un amigo, aquí lo tengo. No, no, es una pregunta que sobrepasa preguntas casi nerviosamente y se mete por el corazón del hombre, lo desazona y al final parece que no encuentra respuesta. Este malestar de la humanidad, este malestar de la humanidad, es propio de lo humano. Y este malestar de la humanidad viene retratado en las mitologías. Los hombres han dejado en mitos, en mitos, mitología, la respuesta o el intento de respuesta a las grandes preguntas. Noten bien, para aquellos que no hayan estudiado mitología, que mitología a principios de este siglo significó lo que no es. Curiosa, ¿verdad? La mitología, todavía para la gente no instruida en este mundo, por eso lo cito ahora, por si alguno estuviera por aquí todavía desorientado, mitología suele significar, es que no sé decirlo mal, ya, ya, menos mal, suele significar el saber de aquello que es el despiste humano, por ejemplo. Si lo decimos en sustantivo nos entenderemos mejor. Si yo les digo a ustedes, Jesucristo es un mito, ¿ustedes qué entienden? Queridos amigos, Jesucristo es un mito. Ustedes saben, este no cree en Cristo. ¿Verdad que no? Pues se equivocan. Es lo más grande que se puede decir de Cristo y de cualquier realidad. Mito es aquello que siendo histórico, desborda de tal manera la historia que no se puede decir en términos humanos, sino que hay que decirlo en términos simbólicos. Y el mundo de los mitos es un mundo de símbolos. El hombre primitivo, todo esto no es de la lección de hoy, es propina, pero me he dado cuenta que será necesario decirlo y si no termino la lección me van a perdonar, pero es necesario. El hombre primitivo, el primer hombre, ya mitificó, ya fabricaba mitos. El primer hombre, que puedo ser la primera tribu o los primeros mil hombres, esto es igual. El hombre, lo humano primitivo, esto he puesto ahí, lo humano, lo humano primitivo ya desde el primer día fabrica mitos. ¿Qué significa fabrica mitos? Que el hombre recién llegado se dio cuenta de que él experimenta cosas que no se pueden explicar. Primero porque él no hablaba, el hombre primitivo no sabía hablar. Bueno, pero rugía o cantaba o silbaba o gesticulaba, como los animales. Y se dio cuenta que en el gesto o en el silbo o en el gruñido no le cabía lo que estaba experimentando. Bueno, hoy somos un poco más civilizados y en vez de gruñir, los que hayan superado el tema, en vez de gruñir, hablamos. Lo digo porque otra vez hablamos gruñendo. Esos son avatares de la humanidad, ¿no? Sobre todo en la carretera cuando conducimos, más bien gruñimos que hablamos. Bueno, pero digo que vale lo mismo hoy que para la antigüedad. Aquellos hombres en el gesto, en el gesto animal de comunicación, no le escupo lo que sentían. Entonces se vieron abocados a inventar un sistema de decir lo indecible. Para nosotros es lo mismo. Nosotros hablamos en vez de gruñir o gesticular. Bien, pero nosotros mismos nos damos cuenta de que hay cosas que mientras hablamos y hablamos ya dominando el lenguaje, mientras hablamos por bien que hablemos, no nos caben. Hay cosas que no nos caben en el habla, en las palabras. Bueno, pues el hombre primitivo y nosotros cuando tenemos una experiencia, algo que comunicar, que nos damos cuenta de que desborda la palabra, que no podemos comunicar, entonces recurrimos al símbolo. Símbolo es, por ejemplo, pintar. La poesía es símbolo o la música. No habla la música. ¿Eres capaz de escuchar a Bach o a Beethoven sin conmoverte? ¿Te están diciendo algo? ¿Eres capaz de ver un cuadro, el Guernica, por ejemplo, sin conmoverte? ¿Te están hablando? Hablando, y a lo mejor con un solo golpe de vista sobre el Guernica, entiendes más cosas que con un libro escrito sobre el bombardeo de Guernica. Está claro, el hombre primitivo como el hombre de hoy sabe que las grandes experiencias no caben en palabras ni en gestos, no caben en la dicción ni en la escritura, claro. Y entonces se inventa el mundo de lo simbólico, la música, la pintura, la escultura, el arte, en general, la poesía, la danza, que es tan primitiva. ¿Cómo diré yo que estallo de alegría? Me pongo a bailar. ¿No lo hacen así la gente en la noche vieja, que está reciente? No le dice al compañero, ¡ay, qué alegre estoy! Bueno, también lo dices, pero si le coges las manos y empiezas a bailar, ya no hace falta decirlo, es que lo dices mucho mejor. Esto es mitología. Cuando una cosa histórica, real, sucede a una profundidad de lo humano tal que lo que sucede desemboca o desata unas olas que son incapaces de ser retenidas en la palabra, estas olas rompen la palabra y se plasman en gestos que pueden ser el baile, la danza, la pintura, etc. El mito. Cuando yo digo Cristo es un mito, estoy diciendo que Cristo, que es histórico, la historia apenas le pilla así. Lo que Cristo es desborda infinitamente de la historia, esto es un mito. Por tanto, mito no es lo que no ha sido, sino algo que ha sido de tal manera que su forma de ser desboca la forma que yo puedo tener de decirlo. Y aquí una definición de lo mitológico. Lo que Cristo es un mito, evidentemente, evidentemente. curiosamente, si lo acercamos a nosotros, ya va siguiendo un camino diferente. Si yo les digo a ustedes, Hitler es un mito, como está cerca, ustedes saben que es histórico, no están diciendo, este señor está diciendo que Hitler no existió. ustedes ya me entienden, Hitler es un mito significa que es un símbolo de lo execrable o algo así. ¿Ves? Bueno, pues de Cristo estoy diciendo igual. Bueno, pues la humanidad desde el primer día se ha dado cuenta de esta limitación de la palabra que no experimentamos los del siglo XX pero que pronto volveremos a experimentar. Cuando un hombre experimenta poco, le bastan las palabras para decir lo que experimenta. Cuando un hombre experimenta mucho, lo primero que experimenta es que le faltan palabras para decir lo que experimenta. A nosotros nos basta el magnífico lenguaje que usamos para decir nuestras experiencias, no es que hablamos muy bien, es que experimentamos poco. Cuando el lenguaje no nos baste para decir nuestras experiencias, no es que el lenguaje es pequeño, es que experimentamos mucho. Bueno, pues el hombre es capaz de experimentar cosas que no sabe decir y será siempre igual, siempre igual, porque el hombre es más que su expresión. Esto lo veremos luego en Cristología. Por eso me he entretenido un poco ahí y podríamos haber divagado al principio buscando nuestro camino de pasar tiempo sobre este tema que no se me ha ocurrido, pero ahora sí me ocurre y quiero que quede claro. Mitología, de la cual hablaremos ahora, es aquel intento de decir en símbolos lo que no se puede decir en palabras, que a la vez son simbólicas las palabras, pero ya es un mini símbolo. Pasar personajes o hechos históricos a la simbología no significa que no han existido. Cuando tu abuelo te cuenta un símbolo, todos tenemos símbolos, el principito es un símbolo, por ejemplo, cuando tu abuelo te cuenta un cuento, a lo mejor te cuenta una cosa que no ha sido verdad, pero en realidad el abuelo que a lo mejor no lo sabe está haciendo lo siguiente, te está introduciendo en un mundo que tú, sin que te lo digan, vas a descubrir y es un mundo de fantasía donde todo puede ser verdad. A partir de aquí, el día que tú tengas una verdad que no puedes decir la pasarás a este mundo de ensueño y si logras vivificar como la fata morgana, el hada buena, logras encender con tu bastoncito una estrella en cada punta, la gente que acuda a esta cita de lo simbólico que tú manejas se sentirá interpelada inmediatamente. Es decir, si quieres hacer polvo a un hombre llévalo al mundo simbólico. No se resiste nadie. Hombre, quizá un rinoceronte humano, sí, pero el hombre no se resiste. Es curioso. Llevamos dentro, mejor decía Mircea Eliade, los símbolos, es decir, la mitología es la textura de lo humano. Es decir, el hombre está tejido de mitos. Si coges un hombre y lo abres en canal y estudias su carne, no vas a ver no sé qué molécula, vas a ver tejido de mitos. Ese es nuestro tejido. Por eso nadie se resiste. Es decir, que pertenecemos más al mundo simbólico que al mundo real, se puede decir mejor. Es más siempre aquello que no tenemos y es nuestro que aquello que tenemos siendo nuestro. Así somos de grandes. Por eso el mundo simbólico nos pertenece en su totalidad. Y por esto navegar por este mundo es siempre tan agradable como hace, por ejemplo, la música o el arte auténtico que te arroja un mundo de ensueño. Y a lo mejor incluso despierto y desde luego soñando sueñas mundos imposibles pero que los consideras tuyos. La humanidad desde el primer día se ha dado cuenta y al tener experiencias que no sabe decir ha inventado los mitos. Por esto, las mitologías forman parte del tejido de lo humano y hay que estudiarlas siempre. Y no se puede hablar de antropología sin hacer mitología. Pero segundo punto, una vez que el hombre inventa la mitología, es decir, una vez que el hombre, el hombre primitivo hablaba y no escribía, como sabéis, una vez que el hombre acude al cuento para relatar algo suyo, fíjense, no a la historia sino al cuento, traspasa la historia, una vez que el hombre se decide por fantasear para contar su propio ser, nace la mitología. Y digo que esta mitología es el lugar donde el hombre intenta responder a las fundamentales preguntas. Y lo primero que encuentra el hombre es decir, cuando una pregunta es fundamental, la respuesta es mitológica. Fíjense qué combinación. Cuando una respuesta es superficial, cuando una pregunta es superficial, la respuesta está al alcance de la mano. Es lógica. Cuando una pregunta es fundamental, la respuesta es siempre mitológica. Es aquí que lo fundamental es mitológico. Ven cómo el hombre está tejido de mitos. Y la mitología, y aquí nos hemos de entender bien, ya que estamos en cristología, la mitología, es decir, los textos de la mitología, ¿a qué departamento de lo humano pertener? Tenemos que hacer un curso de mitología donde lo pondremos. y aquí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!